El doctor de la Universidad de Caen 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 Por ello y en virtud de la autoridad que me está conferida Os entrego y confiero el título que atestigue en todas partes y para siempre El grado de esa dignidad doctorada Y como símbolo de tan alto honor os impongo sobre vuestra cabeza Este virrete tantas veces laureado Honrado sin cesar por tan grandes, tan ilustres Y tan excelsos maestros en los reinos de España Llevadlo cual corona de vuestros estudios y méritos Ostentadlo siempre y portadlo a todas partes Ahora os entrego los atributos que este nombramiento y distinción A saber, del libro de la ciencia y la sabiduría Que es preciso que cultivéis y difundáis en descanso Para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros talentos Siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y consideración A vuestros maestros y predecesores Recibid también el anillo que en los pasados tiempos En estas venerables y solemnes ceremonias Cual símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes En trajes y consultas de vuestra ciencia y profesión Se entregaba y por conferido se temía Recibid por último los guantes blancos Como símbolo de la pureza y fortaleza Que vuestras manos han de conservar Y también como símbolo de vuestra dignidad Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento Juro solemnemente por mi conciencia y honor Defender y respetar los derechos, privilegios y honores De esta universidad de Jaén En cualquier parte del mundo en que me hallare Así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se me demandare Si así quisierais Que la memoria de todo lo que lo trae lo pague Y si no, que os lo demande ¡Aplausos! 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 Viene la palabra el doctor Moris Causa Excelentísimo señor Joan Massague Solé Para que produce su discurso de ingreso en este caso Señor rector magnífico de la Universidad de Jaén Pablo de Olavide, de Sevilla, señor presidente del Consejo Social, dignísimas autoridades civiles y militares, eclesiásticas, miembros del claustro, familiares, señoras y señores, es un honor inmenso ser recibido en esta casa para ser agasajado, premiado con el honor máximo que esta Universidad de Jaén concede. El doctor Honoris Causa, es para mí un reconocimiento sin precedentes, considero que es exagerado, aunque yo no participe en el claustro. Es también un signo de que las universidades de hoy en día, la Universidad de Jaén al frente de todas, reconocen la importancia de la investigación básica como fuente de conocimientos dirigidos a tener su impacto mediante traducción en cuidado de enfermos, lucha contra enfermedades, desarrollo científico y económico e industrial de un país. Esta es realmente la motivación, como se ha dicho, que ha guiado mi carrera científica, no la de recibir reconocimientos como el de hoy, a pesar de que los agradezco profundamente cuando llegan, sino realmente de preocuparme de cuál va a ser el resultado del experimento de mañana. Quiero aprovechar los momentos que me ha concedido para presentar para su consideración algunos conceptos que surgen de la investigación que sea detallada de forma tan espléndida por el padrino de este doctorando y que tienen que ver, recientemente, en años recientes, con nuestro esfuerzo por entender los procesos que llevan a las células tumorales a diseminarse por todo el cuerpo, dando lugar al conocido proceso de la metástasis. Proceso que es necesario entender, atacar y solucionar a fin de poder llegar a la meta que se enuncia en la primera diapositiva, que es la de normalizar el cáncer. Cuando uno busca el título para una presentación de este tipo, vienen a la cabeza frases como conquistar el cáncer. Lo que pasa es que conquistar es un vocablo un tanto abstracto, no se sabe exactamente qué quiere decir conquistar. O erradicar el cáncer. Como vamos a ver, el cáncer no se erradica. El cáncer no es una infección como la polio, que se puede erradicar de una sociedad, de un planeta incluso, mediante vacunas. El cáncer es parte del ser vivo. Lo que sí tiene más mérito, creo, es el concepto de normalizar la enfermedad, de convertirla en una enfermedad normal, seria, importante, potencialmente letal, como muchas otras, pero muchas otras que no consideramos, o que les damos una, que tenemos una relación con ellas, mucho, muy distinta de la que tenemos con la enfermedad oncológica. ¿Por qué esto? Pues precisamente porque la enfermedad oncológica no ha disfrutado de los conocimientos que las otras enfermedades, la cardiovascular, la metabólica, la diabetes y tantas otras, han llegado a obtener en el siglo XX. Sin embargo, afirmo que hemos entrado de lleno en aquel futuro del cual se hablaba en las últimas décadas del siglo anterior. El futuro en el cual se va a convertir, se está convirtiendo ya, a esta enfermedad, o más bien dicho, a este conjunto de enfermedades, en un conjunto de enfermedades manejables, gestionables, serias, pero algunas curables y otras cronificantes. Y además hacerlo de forma personalizada, es decir, que al enfermo o enferma con enfermedad oncológica se le pueda tratar con medicamentos normales, medicamentos sin los efectos tóxicos que tienen muchos de los disponibles todavía hoy en día, que sean medicamentos que se pueden tomar en casa tranquilamente, como se los toma, afectada por enfermedad cardiovascular o los otros ejemplos que he dado. Este es el propósito, el propósito que se va a cumplir sin duda en las próximas décadas y va a ser la hazaña médica y científica de la primera mitad del siglo XXI. Lo sabemos y lo podemos afirmar porque ya hemos empezado en este camino, ya se ha recorrido una parte, aunque pequeña todavía, pero esta parte nos da pauta sobre lo que va a seguir. Para plasmar un poco por qué puedo afirmar estas ideas, quiero retornar por un momento a lo más básico que la investigación nos muestra. Lo más básico de la biología, la unidad básica de vida, es la célula. Gracias. Gracias.